Pues SIGMA acaba de presentar un nuevo objetivo, se trata del 10-18mm, este pequeñín que tengo aquí y puede que se convierta en uno de tus objetivos favoritos, pero sobre todo en el complemento ideal del 18-50mm, también de SIGMA Uno de los objetivos más interesantes dentro del catálogo de SIGMA para cámaras con sensor APS-C ha sido desde siempre el 18-50mm, que vendría a ser el equivalente al clásico 24-70mm en formato 35mm que prácticamente cualquier fotógrafo o videógrafo suele llevar en su mochila Pues bien, este de aquí es un 10-18mm, que equivaldría prácticamente a un 15-18mm hasta los 28-30mm más o menos de nuevo en equivalente en full frame Y sin duda alguna es una propuesta que a mí personalmente me parece muy atractiva porque te permite, con dos objetivos que a la vez son muy ligeros y muy cómodos de transportar pues abarcar un rango focal muy interesante y lo mejor de todo, con una apertura máxima f2.8 constante Pero si te parece, vemos el objetivo y luego te cuento un poquito más acerca del rendimiento Para empezar, este es el objetivo, como ves el tamaño es muy pequeño Es un objetivo muy compacto, muy ligero, pero que aún así tiene una muy buena calidad de construcción a la que nos tiene acostumbrado Sigma en esta serie Contemporary Es un objetivo muy sencillo, ningún tipo de botón ni nada más allá de los dos anillos Uno para el enfoque y otro para ese pequeño zoom que permite que va desde los 10mm hasta los 18mm Y por último, lo que es el diámetro para los filtros es de 67mm Así que llegado a este punto, ¿cómo se comporta? Pues a ver, para mí esta es una distancia focal muy interesante En primer lugar porque las cámaras APS-C que tienen ese factor de multiplicación conseguir un objetivo gran angular que abarque, bueno, pues un plano bastante amplio no es sencillo, sobre todo si lo quieres con una luminosidad, bueno, aceptable como por ejemplo este f2.8 y que además sea ligero y tenga un precio atractivo Todo eso básicamente lo cumple esta nueva propuesta de Sigma Pero lo mejor de todo es que la calidad también es muy alta Es un objetivo muy nítido, tanto a la hora de realizar fotografías con él como a la hora de grabar vídeo Y especialmente en el tema de vídeo me parece muy interesante porque por ejemplo lo vas a poder utilizar para bloguear ya que esa apertura que permite, bueno, pues te da la opción de no tener que separarte mucho la cámara para que te encuadre perfectamente Pero si te parece, aquí van algunos ejemplos tanto de fotografía como de vídeo con este Sigma Bueno, como has podido ver, la calidad es muy buena en foto, la calidad es muy buena en vídeo el objetivo es muy compacto y puede ser, como digo, un muy buen complemento al 18-50 de la propia Sigma y sobre todo para cámaras con sensor APS-C como por ejemplo la Sony FX30, la ZV-10 o cualquier otra de las que son compatibles con las diferentes monturas que ofrece y es que este objetivo está disponible para montura E de Sony, para montura X de Fuji y para montura L Así que nada, como siempre, más información en la página web de Camaralia y cualquier duda, pues nos escribes, nos dejas un comentario o nos llamas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!